Señor Barrios, bueno, primeramente vamos a preguntarle en qué situación se encuentra el CITRAN. Bueno, la situación está normalizada en el CITRAN a través de una intervención de la Federación de Trabajadores Municipales, digamos, hoy apoyada en su totalidad en lo que hace esta numerosa asamblea en la cual los trabajadores de San Carlos Centro y todas las comunidades dependientes del sindicato han participado, como usted lo ha visto, digamos que fue muy numerosa, muy funeraria en lo que hace a la cantidad de afiliados, que aprobaron la intervención de este sindicato, aprobaron todo lo que ha hecho el territorio, en mi caso, en mi persona y, digamos, hemos sacado un saldo positivo en lo que hace un trabajo gremial, que vamos a hacer a través, vamos a plantear el diálogo a los presidentes comunales e intendentes de San Carlos y a partir de allí ver la posibilidad de que esto vaya cambiando en lo que significan los derechos de los trabajadores. También hemos rechazado, los trabajadores han rechazado las desafiliaciones de San Carlos a la FESTRAN y han apoyado en lo que significa la continuidad de este sindicato, en lo que hace a San Carlos Centro y toda la zona de actuación para que siga perteneciendo a la FESTRAN, de acuerdo a lo que dice el estatuto y a lo aprobado por la asamblea, como decía, numerosa que se ha dado en el día de la fecha. ¿Y cuáles fueron los temas principales tratados en esta asamblea? Los temas principales fueron el hecho de cómo se resolvió el sindicato con lo que significa la parte, digamos, en lo que hace la separación de documentación, ha sido intimado, señores chefes, al que presenten la documentación, lo que hace la escritura, a libros en lo que hace, a inventario, a libros en lo que hace a los diarios, los libros de afiliación y también a lo que hace, cómo encontramos el sindicato, con corte de luz, por falta de pago, que pagó esta intervención, por corte de luz de agua, lo que hace a falta de pago también, que pagó esta intervención y fundamentalmente la desaparición de alrededor de 9.600 pesos que Sheffer ha sacado de la cuenta, que ha dejado la cuenta en la mutual del Club Argentino con 140 o 150 pesos, había 9.500, 9.600 pesos anterior a lo que significó los primeros días de diciembre, el informe que ha brindado la mutual del Club Argentino y hoy hay 140 o 150 pesos nada más en la cuenta. ¿Algo más que quiere agregar Barrio? No, solamente agregar de que me siento, digamos, muy contento por la participación plena a los trabajadores de lo que significan los afiliados y afiliadas de la Comuna Adherida y de la Municipalidad de San Carlos, y que la idea es que el trabajo que hagamos de aquí en más sea a través del diálogo a lo que significa el Ente Príncipe, que hasta ahora no hemos tenido respuesta a un pedido de charlar con él, y los presidentes comunales de la zona de actuación. Este sindicato va a estar abierto a las puertas, vamos a implementar una serie de servicios para los afiliados de las Comunas Adherida y de San Carlos Centro, en lo que hace de aquí al día de la semana que viene, vamos a anotar para hacer la entrega a través de la mutual de la FESTAM, de la mutual de la Federación, para entrega de útiles escolares para el próximo periodo lectivo, a los chicos de 5 años, de preescolar 5 años, primario y secundario en forma gratuita, y una serie de servicios que va a implementar para que este sindicato tenga vida, esté abierto para sus afiliados. Y voy a repetir, venimos con un planteo de diálogo y espero que el Intendente y los Presidentes Comunales lo consideren. Y fundamentalmente dejarlo de lado, métodos que hacen a persecución, como el caso de San Carlos Centro, a través de un encargado de apellido Baldo, y a través de la persecución que se da concretamente con un despido de una compañera de San Carlos Sur y de un compañero que ha sido suspendido en la comuna de San Carlos Norte. Nosotros vamos a rechazar todo ese tipo de actitudes y fundamentalmente vamos a tratar de trabajar a forma gremial, a través del diálogo, a través de los Presidentes Comunales, y si no, implementar medidas gremiales como para rechazar todo este tipo de persecuciones que se dan en estos momentos en esta zona del sindicato. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.